Acuario es un signo fijo del elemento aire. Su regente tradicional es Saturno, al que se le agrega Urano. Tras su descubrimiento, representa el periodo estable de la estación, en este caso, invernal, en el hemisferio norte. Es por eso que es sólido, firme y concentra las cosas. Por ser un signo de aire, esto se expresa en el plano mental. Sus nativos necesitan de estímulos intelectuales, del razonamiento y la conversación. Los acuarianos. Son personas humanitarias, atractivas por su idealismo y su inventiva. Están abiertos a nuevas ideas. Tienen mentalidad creativa, pero su actividad se desarrolla más bien en el mundo de las ideas que en el de la materia. Piensan de una manera racional e inteligente y tienen respeto por la libertad propia y ajena. Visionarios y científicos. Sus ideas y forma de actuar se salen fuera de lo habitual. Son originales y se adelantan a su tiempo. Son sociables y comunicativos, pero no les gusta tenerse a reglas establecidas ya que consideran que no se necesitan vínculos permanentes. Son imprevisibles, amistosos, utópicos. Les gustaría ver a todo el mundo unido a través de las relaciones, pero también son desapegados. No les gusta verse atados. Su forma de vida no es nada convencional. Son individualistas, libres de espíritu, no soportan depender de nadie. Pueden llegar al sacrificio si el ideal es poder ayudar a los demás. Les gusta ser originales, modernos, todo aquello que esté de moda, marcar vanguardia. Eso lo manifiestan en sus hábitos y hasta en su forma de vestir. Si Acuario tiene una carta astral armónica en su conjunto, nos permitirá apreciar las siguientes virtudes. Equilibrio, bondad, originalidad, sinceridad, inteligencia y altruismo. En cambio, algunos de sus más destacados defectos pueden ser Individualismo, obstinación, carácter utópico y contradictorio, centrados en sí mismos y egoístas. Urano en Aries. Urano, el regente moderno de Acuario, continúa transitando los últimos grados de Aries, enviando sus innovadores de fluvios a los signos de Fuego, Sagitario y Leo. Esa influencia la reciben los nacidos en el tercer decanato. Urano, el planeta de los cambios, transita a Aries, el signo de los comienzos, de las iniciativas, y está marcando una tendencia innovadora y renovadora, aumentando los deseos de cambio y la intuición. Urano indica que esos cambios se producen de manera rápida, repentina. Algunos asuntos darán un vuelco de 180 grados. Se trata de una apertura mental a nuevos puntos de vista, volviéndolos más originales, inventivos y constructivos. Estarán en contacto con nuevos intereses, amigos, viajes y estudios y vivirán cambios importantes en el trabajo o en las relaciones. Pero, atención, es posible sufrir trastornos a causa de la falta de flexibilidad y, como la tendencia es a vivir con más rebeldía, esa conducta puede conducirlos a tener roces con personas de autoridad. Urano simboliza las acciones rebeldes, así como las revolucionarias e inconformistas. También se ven favorecidos por este paso los nativos del tercer decanato de Géminis y Acuario. Para los nacidos en el tercer decanato de los signos cardinales, Libra, Cáncer, Capricornio y Aries, Urano, aunque les estimula también los deseos de libertad, inducirá cambios drásticos que pueden afectarlos para bien o para mal. La mejor manera de expresar este contacto es siendo más flexible a las circunstancias y no tratar de impedir que se produzcan las modificaciones en aquellas áreas de la vida que están siendo transformadas. Se debe meditar concienzudamente y no tomar decisiones apresuradas. Marte en Sagitario Marte, el dios mitológico de la guerra, el planeta de la acción, de la puesta en marcha, transitará por el signo trópico de Sagitario, desde el 27 de enero hasta el 18 de marzo cuando ingresa a Capricornio. Marte en Sagitario opera con grandes estallidos de energía, pero tiene poca resistencia. Su fuerza interna se basa en la filosofía de vida. El ritmo, la armonía y el compás son parte de su naturaleza y puede obrar como un cruzado muy patriótico. A causa de que es atento, brillante y original, su presencia amistosa es bien recibida en una reunión social. Es sexualmente expansivo y ama explorar. Reciben esta energía en forma armónica los signos de fuego, Sagitario, Arias y Leo, que se ubican en ángulos favorables. Para ellos será un tiempo de acción, de plena actividad, de mucha energía, aunque no siempre persistente, de combatividad. Se podrá dirigir y orientar el poder de la voluntad. Sentirán mayor energía física, alegría de vivir. Habrá mayor necesidad de acción, decisión, iniciativas, un tiempo o mucha actividad. Será una buena época para estos signos para buscar un ascenso o emprender nuevas tareas. Acuario y Libra reciben también de su activa influencia desde un ángulo favorable, aunque de manera menos evidente. Los signos de Géminis, Virgo y Pisces, con Marte orbitando desde un ángulo hostil, podrán verse inclinados a actuar con impulsividad, a manejar las cosas sin considerar el sentimiento de los demás. Puede faltarles continuidad en la acción y pueden experimentar peligros en algún viaje. También verse envueltos en conflictos, caerán equivocaciones especialmente por apresuramiento, por lo que no será una buena época para el trato con superiores. Esta posición representa una energía que busca una rápida salida, por lo cual es aconsejable practicar actividad física moderada y disciplinada y evitar enfrentamientos y riesgos innecesarios. Venus en Pisces Venus ingresa al signo de Pisces, su exaltación, el día 11 de febrero permaneciendo allí hasta el 6 de marzo, cuando ingrese a Aries. Venus en Pisces es cortés, servicial, muy compasivo con los demás, puede ser muy espiritual. Es romántico y sensible. El tránsito de Venus por ese signo de Pisces favorece la expresión de afectos de manera sensible, idealista, emocional, artística, inclina al confort y a veces tiende un poco a la indolencia, pero es creativo y puede inspirar creatividad en los demás. Su intuición está altamente desarrollada, le gustan el arte, la poesía, la naturaleza y los animales. Este tránsito beneficiará especialmente a los signos de agua, cáncer, escorpio y Pisces, pero también se verán favorecidos Tauro y Capricornio en menor medida, para ellos la estabilidad hogareña pasará por un momento inmejorable. El bienestar material acompañará reconfortantes decisiones sentimentales. Las relaciones estarán impregnadas de romanticismo y de amor tierno. En cambio, reciben este paso desde un ángulo adverso, los signos de Virgo, Sagitario, Géminis, quienes pueden no atravesar momentos de dependencia efectiva, o al contrario, podrían intentar forzar a otros a depender. Los sentimientos no pasarán para ellos por los mejores días, tampoco son tiempos especialmente propicios para la actividad social, reunirse con amigos o hacer propuestas sentimentales. Con este contacto tampoco deberían hacerse especulaciones financieras o gastos imprudentes que sólo sirvan para gratificar deseos momentáneos. Deben tratar de utilizar, en cambio, su talento artístico de manera positiva y creativa. Mercurio en Acuario Mercurio ingresa al signo de Acuario el 1 de febrero y permanecerá en este signo hasta el 19 de febrero cuando ingresa a Pisces. Une la habilidad y el ingenio de Mercurio a la innovación y creatividad de Acuario. Es ingenioso, observador, intuitivo. Su mente es rápida, aguda, original, independiente. Es estudioso, sociable, comunicativo. Le es fácil escribir y hablar. Interesado en las ciencias y en materias de interés humano, también le gusta leer e incorporarse a grupos y organizaciones. Aunque es abierto a todo tipo de ideas, no cambiará de pensamientos en la debida reflexión y análisis lógico. Mientras Mercurio transite, Acuario favorecerá los signos de aire, Acuario, Libra y Géminis. Brindando a estos nativos facilidades de carácter mental y de comunicación, estarán más despiertos, más alertas y con mayor agilidad en la palabra que habitualmente. Excelente posición para impulsar ideas nuevas. Se pueden presentar posibilidades para hacer viajes de trabajo y acuerdos comerciales. Hay facilidad para comenzar estudios. Interés por la astrología, las ciencias y la literatura. Este tránsito es favorable para actividades intelectuales de cualquier tipo. Son días propicios para escribir cartas importantes, iniciar negociaciones, hacer visitas, gestiones, para salir de viaje o buscar la solución a un problema profesional. Es también posible durante este periodo tramitar una venta, firmar un contrato o hacer algunas compras en buenas condiciones. Para los signos fijos Scorpio, Leo y Tauro se trata de una influencia adversa, marca dificultades en los asuntos antes mencionados por lo cual será conveniente evitar vender y comprar cuestiones importantes o trascendentes para no incurrir en errores y no programar viajes, ni acuerdos ni contratos para ese periodo, ya que esos temas pueden presentar demoras, retrasos y no fluir adecuadamente. Algunos nativos podrán pensar mucho y hacer poco o pasar por una etapa de tuasudez y obstinación. Atención. Temporada de eclipses. Las dos lunaciones de acuario serán eclipses de luna y de sol respectivamente. Recordemos que se puede producir un eclipse de luna solamente durante la luna llena y un eclipse de sol solamente durante la luna nueva. El primero de ellos, eclipse total de luna que se producirá el 31 de enero a las 10.26 am, hora argentina, en el grado undécimo 37 del eje acuario barra Leo afectará fundamentalmente a quienes tengan puntos sensibles en los primeros grados del segundo decanato de estos signos. Recordemos siempre que los eclipses de luna están en relación con lo emocional por lo que nuestras reacciones serán más instintivas y viscerales y los efectos sobre el organismo serán más directos, con mayor tendencia a los trastornos psicosomáticos. Será recomendable que nos ocupemos de relajarnos. Si conseguimos sosegar nuestra mente, nuestro cuerpo estará más flexible, liviano y viceversa. En los eclipses de luna que hay que trabajar sobre nuestras emociones enfocando nuestra conciencia, quién realmente somos, a un espacio sin mente. El segundo será un eclipse parcial del sol que se producirá el día 15 de febrero afectando a las personas nacidas en el último decanato de los signos fijos, Acuario, Leo, Escorpio y Tauro los que podrán verse aquejados por desvitalización, ausencia de voluntad, falta de capacidad para ejercer la autoridad, y podrán presentar tendencia al mal humor, al desasosiego. La energía puede estar mal encausada o dirigida erróneamente. Se recomienda descanso, dieta sana, largas caminatas y no tomar decisiones inmediatas en momentos que seguramente pueden ser de poca claridad mental. Por Patricia Kesselman, astróloga